hola estimados amigos como están espero que todos estén muy bien hoy quisiera dedicarme a algo que considero que es de fundamental importancia en el derecho penal es la teoría del delito para qué nos sirve para identificar los elementos comunes a todas las conductas que consideramos delictivas esto nos va a ayudar para diferenciar entre lo que creemos tiene características de delito a lo que en verdad es esto va a ser entendido de una manera muy sencilla porque porque un delito en términos generales es una conducta que consta en la ley penal que se entiende que es contraria derecho pero adicionalmente puede ser reprochada a la persona es decir yo le puedo reclamar a esa persona porque la cometió es decir una teoría del delito muy sencilla es como una mesa de cuatro patas y las cuatro patitas tienen que verificarse para decir que lo que se está constatando efectivamente puede ser llamado un delito estas cuatro patitas tienen varios nombres tienen varios elementos los vamos a ir analizando poco a poco pero por el momento usted sepa cuando estén ante una conducta que la puedo llamar como delito primerito conducta primera patita segunda pata se llama tipicidad está tipificada en la ley tercera patita es anti jurídica es decir es contraria al derecho y la cuarta y última patita se llama culpabilidad es decir la posibilidad de reprocharle la conducta a alguien conducta típica anti jurídica y culpable si usted tiene estos cuatro elementos reunidos ahí sí puede hablar que es un delito y que merece pasar al nivel de la punibilidad que sea punible que tiene una correspondencia con una pena no en vano hay tratadistas que hablan que la teoría del delito es conducta típica anti jurídica culpable y punible pero por términos metodológicos pienso que por el momento en estas charlas que tenemos intento hacerla semanal delito es una conducta típica anti jurídica y culpable la primera patita la de la conducta tiene que ser abordada desde una forma de ver la realidad de acciones pero también de omisiones también se puede delinquir cuando yo dejo de hacer lo que tengo el deber jurídico de actuar como por ejemplo un policía tiene el deber jurídico de velar por el orden interno si es que tiene conocimiento de un delito se entiende tiene que actuar si no actúa deja de hacer lo que tiene un deber que la ley así lo estipula estaría delinquiendo es el delito de omisión la acción es mucho más sencillo si yo mato a alguien y disparo es una conducta activa se puede plenamente verificar en un hacer no en el dejar de hacer en la mayoría de códigos penales me atrevería a decir el 99.9 por ciento tanto la acción como la omisión tiene una misma pena se están delincuente el que hace como el que deja de hacer lo que la norma está diciendo lo que se espera de él este primer elemento de la conducta sea activa u omisiva se va a eliminar porque cada una de estas cuatro patitas así como sabemos cuando se conforman también tienen maneras de ser eliminadas y hay algo que parecería delito dejaría de serlo porque perdemos la patita cuando eliminó la primera la conducta cuando por ejemplo hay una persona que si bien hay una acción fue por un movimiento reflejo fue por algún nivel de inconsciencia o estuvo sometida a una fuerza irresistible porque tiene sentido esto porque el eje central del derecho penal y acciones u omisiones que se entiende tienen que ser sancionadas tienen dos elementos un elemento cognitivo y un elemento volitivo cognitivo se relaciona con el conocimiento es decir yo conozco que esa conducta está mal consta en la ley como delito y a pesar de que sé que está mal yo la hago o dejo de hacer ahí viene el volitivo de la voluntad es evidente si yo estoy sometida a una fuerza irresistible a un movimiento reflejo que no puedo controlar o tengo un nivel de inconsciencia salvo si es que es por una intoxicación sea con alcohol o con sustancias prohibidas porque ahí tendremos otras reglas son niveles de inconsciencia distintos a estos que les he dicho por sustancias que la persona ingiere eso lo vamos a ver más adelante en la culpabilidad obvio si yo vuelvo a retomar la idea me somete una fuerza que no puedo resistir viene esa fuerza externa a la persona no tiene voluntad entonces esta primera patita se eliminaría igualmente el movimiento reflejo no lo controlo y por un movimiento un tic que tengo llegué a lesionar a alguien se entiende que esa persona no tiene como tal que ser sometida al ámbito penal porque yo creo que hasta el momento he intentado hacerles conocer que el derecho penal es la rama más dura porque al fin de cuentas de ahí podremos privar de la libertad a alguien para ya concretar y terminar esta corta charla del día de hoy un delito para que se forme como tal tiene necesariamente que cumplir los cuatro elementos ser una conducta estar tipificada es decir constar en la ley ser antijurídica contraria a derecho y ser culpable y la primera patita la de la conducta que se tiene que verificar que sea una acción u omisión pero que reúnan los elementos de saber que es delito y adicionalmente sé que es delito y tengo la voluntad de perpetrar eso en términos muy generales esto me permite desde ya indicarles que la siguiente charla se irá a concluir ciertas ideas de formas de omisión pero ante todos centrarnos en la segunda patita que es la tipicidad es lo que consta redactado en el código penal porque en la redacción hay varios elementos elementos que se tendrán que verificar porque si no se verifican la patita de la tipicidad se elimina y por tanto la acción o omisión que ya pasó el primer nivel no supera el segundo y por más apariencia de delito que tenga si no supera estos requisitos que hay que cumplir no tiene aval legítimo ni justo para que el poder punitivo el poder de sanción avance por hoy es todo les mando un abrazo inmenso recuerden seguir mis publicaciones mis criterios a través de mi cuenta de twitter arroba paulina araujo g y nos vemos siempre por este medio donde podemos intercambiar a través de los comentarios ideas argumentos y poder enriquecer sacar conclusiones personales acerca de lo que es el derecho penal muchísimas gracias gracias